Oye este pana pa mi es un engaño Yo no se que pasa pero si es algo extraño Yo lo he notado y yo estoy salitado Que tu cerebro maldito es mas pequeño que tu tamaño Mi cerebro es mas pequeño que mi maldito tamaño Que después te engaña esta maldita vaca de rebaño Mejor que no vengas con engaño Porque así sea poco cerebro con mis rimas te hago daño Y que ahorita me haces daño Esa anima yo la siento cantando en el baño Si esto fuera fútbol te lo juro como cristiano te hago un caño Es que sus líricas aqui jamas se abordan Si el kickoff fuese el basquet Yo seria la olimpica que creo el fucking Michael Jordan Michael Michael Jordan Y muchas batallas pero eso lo han dicho Pero igualito no me importa si parto la torta Yo soy discriminador y yo mato a este bicho Este fan es un grosero No me ganas tu porque a punta el flow eres por diosero Dame un flow maldito para sin versos escritos Para darle drogadicto al fucking basurero Ok y yo el fucking de una basurero Pero igualito eso es pa que la gente es una vea Yo no soy el basurero Más bien yo soy un rapero No me importa el flow así suene fea No 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 El follo, el amo pollo, soy tampero, soy un sonizador y te demuestro la cosa Tú eres el maldito cochinico, yo soy tu villano, maldito, yo soy el lobo que te sopla Hay un lobo que una y que me sopla, no puedes soplar, algo que es concreto Yo te lo me sopla, este mal te asolta, no puedes conmigo porque pa' mi eres obsoleto A mi soy obsoleto, es que no tienes versos verbales y no puedes conmigo en estas formas instrumentales Dices que el viento no se lo puede llevar, por favor, no sabes nada de masacres naturales Si yo moriría, quedarían versos mentales, o pueden ser versos espirituales, pero no pueden conmigo Mi rap no es acto para mongolos ni animales Ah, por favor, tú no dices la verdad, eres lo contrario, tu trajes solo necesidad, lo que es real Lo tuyo es lo instrumental y miras la cara porque tienes complejo de inseguridad Ay, no, yo no miro la cara porque tengo complejo de inseguridad Pero igualito, es que es la batalla, claro, de Fekigorra Te lo puedo demostrar y yo puedo aceptar, pero tú quieres ir a representar a Fekizorra Fruita y de zorrastro El que tú no sabes es un cone madre, lo que tengo Siempre y meca, culo de rima, busca más llegar a salto Yo soy el maldito real, la representación de Fekizor Yo soy el maldito real, pero te lo digo que no me gusta aquí Menos, tenemos un simbicocentrismo Y me he eliminado, eso yo lo había notado Porque este deber micro debería ser en sí favoritismo Si no tienes el respeto que me gané en la stream Sabes lo que me da lástima de este maldito en sí Maldito que la marihuana es la que rapea por ti Lo que rapea por mí, maldito de mi boca, te disloca La marihuana no rapea por mí Lo que rapea por ti, maldito se llama Roca Obviamente yo soy la Roca, soy duro Y obviamente puedo, por Dios, un futuro Tú no tienes un coño y madre Y hacer rap conmigo es como meterse una bruja en un conjuro Conjuro, es un beta que ahorita ya lo vio Tú eres un demito, tú eres como Maduro Esta es una piedra, pero la fiera se la lleva el río Simplemente no tienes líricas improvisadas ¿Cómo coño puede llevarse la piedra el río Si la piedra pesa tres malditas toneladas? Pesa tres malditas toneladas Si pesa tres malditas toneladas, porque la agarro con mi mano Menor, tú no sabes nada Tú eres tan feo que no te quieren ni los gusanos Los gusanos me adoran, porque soy el underground Y hago hitobes de Cora Y tú jamás ves Cora Y de la muerte de gomos adivina eres la hora Ay, ok, es que la adora Pero igualito, esto es improvisación Menor, mi mente es una locomotora Tú que eres hundero, ahora eres el chabañón